El lenguaje es muy coloquial para que lo entiendan todo el mundo, tanto gente adulta como niños. Y luego a los más dejáminos de la sala decirles que estén muy atentos al narrador, porque nos va a ir contando parte de los hechos de la historia. Y luego también va a estar con nosotros un personaje muy interesante, el propio autor de la obra, Sexy, que en este caso está interpretado por una chica, porque andamos un poco justos de chicos, a ver si se anima a alguien. Vale, otra cosita, apaguen los móviles para que los actores y el público no se despisten. Y ahora solamente agradecer a la prima, que la primera otra vez la oportunidad de dirigir a estos pequeños pero grandes actores y actrices, dar las gracias a Sete Caños, que me han prestado parte de la escenografía, a dos colaboradores, a dos integrantes de Sete Caños, Gloria y Romero, que me han ayudado a montar la escenografía, a las mamás con el vestuario, a las peluqueras, a la maquilladora, a la térmica de luces, bueno, a mucha gente y al ayuntamiento. Y sobre todo a vosotros, al público, os estará bien. ¡Bravo! 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 No, 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 no. Son Sesc. William Sesc. Autora Teatrán para servirle este. Se preguntarán por qué está aquí. Bien, aquí, ahora, en este micrófono, a las ocho en punto, van a tener la oportunidad de ver en exclusiva la playa de una de mis otros. Su título es, su título es, bueno, eso está aquí. Y ahora, sin más dudación, os presento a mis personajes. Let's roll, roll, roll. Hace mucho, mucho tiempo, en la famosa ciudad de Grecia. No, 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 no. No, 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 que está mucho. Vamos, William, a confiérdate, venga, vamos. Hace mucho, mucho tiempo, en la famosa ciudad de Grecia. Sí, pero, pero, en la famosa ciudad de Milona vivían dos banderas, enfrentadas desde hace así. Nadie sabe muy bien por qué, 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 guay, 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 guay. Por un lado, estaban los Montescos, que era una familia muy grande y conocida en todo Averón. Por otro lado, estaban los Capuletos, una familia tan grande y tan conocida como los Montescos. Sí, tan grande como el otro que se tenían ambas familias. Los Capuletos y los Montescos estaban enfrentados, porque cada familia pensaba una cosa distinta sobre el amor. Los Capuletos decían algo así como que el amor verdadero debía ser algo seguro, honesto, sincero y tranquilo, nunca lo cago. Y los Montescos, sin embargo, decían que el amor tenía que ser alegre, vivo, egoísta, divertido y pasajero, nunca tranquilo. Y por esta diferencia de opiniones, los Capuletos y los Montescos no se podían ni ver, hasta que un día ocurrió un hecho extraordinario. Capuletos y los Montescos Capuletos y los Montescos Capuletos y los Montescos Que no me note que yo me muero si él se va, que no me note que me acabo de enamorar, que no me note que me acabo de enamorar, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Te pasa algo? No lo sé, ¿me pasa algo? Tú sabrás, te noto raro. ¿Qué? ¿Raro? Yo también me noto algo. ¿Y qué te notas? ¿Raro? ¿Raro? ¡Qué raro! ¿Y qué te notas? Mucho más alto, más pequeño, más feliz, más triste, más cantarín y más dolor, todo a la vez. Ya sé lo que te pasa. Dímelo pues. ¡Estás enamorado! ¿Tú crees? No te preocupes, ya se lo sabe. Pero es que yo no quiero que se me pase. A ver, ¿y cómo se llama Thomas? No lo sé. Bien, ya. ¿También está menos? ¿Dónde? Tampoco lo sé. Mejor, así la diré. Pero es que yo no quiero mirarla. No, 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 no. No te preocupes que no la vas a mirar. La conoce. A mí no me suena. Sois Shakespeare, William Shakespeare, autora teatral para Shakespeare. ¿Qué dice? No entiendo en la palabra. Vosotros sois mis personajes. Personajes. Vosotros existís porque yo os escribo. O sea, que yo digo lo que digo solo porque usted la ha escrito con la fecha. Entonces, si es verdad eso que dice, ¿sabes cómo nos llamamos? Well, 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 well. Sé cómo te llamas tú. ¿Cómo? Ma. Lo que no tengo claro es cómo te llamas tú, el protagonista. ¡Guau, el protagonista! ¡El protagonista! ¿Cómo podría llamarse? Yo te llamo... ¿Cómo me llamo Madre? Tú te llamas... ¿Cómo me llamo? Tú te llamas... Tú te llamas... ¡Federico! ¡Federico, el disco! ¡Federico! ¡No! ¿Podría llamarse algo así como... ¡Romeo! ¡Romeo, sí! ¡Me gusta! ¡No, no, no, no! ¡Romeo, no! Se llamará... Se llamará... ¡Esta, hasta que se me ocurra un nombre, te llamará el nombre. ¡Gracias, Juliana! ¿Y yo? ¿Podría llamarme algo así como... ¡Ofeia! ¡No, no, no, no! ¡Ofeia, no! ¡Que lo tengo reservado para otro! ¡Por favor, mía, Juliana! ¡Sale, esplique! ¡Quieres mirar! ¡Y ahora! ¡Quieres prepararme para la cinta! ¡Fiesta! ¿Qué fiesta? ¡Mía, esplique! ¡Música, por favor! ¡Mía, esplique! ¡Mía, esplique! ¡Mía, esplique! ¡Mía, esplique! Silencio, silencio por favor, ciudadanos de Perón, compatriotas, amigos, prestadme atención. ¡A callarse todos, por favor! Hoy vengo a celebrar el cumpleaños de mi hija Julieta. No a enredarme en carandajas con esos malditos montesos. ¡No! Hoy es día de alegría, hoy es día de bailar, hoy es día de sangría, de algo maravilla, de ganas de cantar. Esa misma tarde, cuando se ponga al sol, quiero verlos aquí a todos con muchísima ilusión. El que no traiga regalos no entrará a este... a este... fiesto. ¡Fiesto! Solo una cosa es a cierto, y el que avisa no está ahí. Todos estáis invitados a la fiesta, todos con una sola excepción. La familia de los Montesco, en mi casa, no entrará. ¡Tengo la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Julieta! 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 ¡Hola, chicas! ¡Galita! ¡Mua! No sabéis lo que me acaba de ocurrir, luego nos lo cuentas. No te lo vas a creer, te lo prometo. No te lo vas a creer. Qué fuerte, pero qué fuerte. Sí, Julieta, tía. Qué fuerte, tía. Qué fuerte, tía. Qué fuerte. Te lo juro y te lo prometo, Julieta. Qué fuerte. Sí, Julieta, tía. No te lo vas a creer. Qué fuerte, pero qué fuerte. Pero, ¿qué es lo que pasa, Marina? Es que no te lo puedo decir, tía. Pero qué fuerte. Lo siento, pero es que yo tampoco te lo puedo decir. Entonces, ¿para qué me llamas? No te lo puedes imaginar, Julieta. De lo que nos hemos enterado sin nosotras tenerlo. Me estáis poniendo nerviosa o me lo decís, vos falláis. Me callo, me callo, pero ¿por qué no te lo puedo decir? Si yo pudiera, te lo diría, pero no puedo. Es que es sobre ti, sobre tu regalo de cumpleaños. Te va a regalar, tu madre te va a regalar un viaje. Un viaje, un viaje, sí, tía. Pero no un viaje cualquiera, sino un viaje alrededor del mundo. Qué muy día, Julieta. Dos años enteritos viajando por todo el mundo. Dos años. Sí, sí, exactamente 730 días. ¿Qué? 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 Deja, vos, qué le tienes que dejar. Solo os quería decir que me acabo de enamorar, que me parece que me acabo de enamorar. Que me acabo de enamorar Que me acabo de enamorar Que me acabo de enamorar 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 6, 7, 7 7, 8 7, 8 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 15 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 16 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 17 17 18 16 17 18 18 18 19 19 20 20 18 19 20 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 21 21 21 22 21 ¡Muy bien! ¡Banacu! ¡Mantazo! 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 ¡Esta! ¡Mitsu! ¡Mantazo! 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 ¡Fuera! 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 ¿Tu? Y tu. ¿Cómo te llamas? Romeo? ¿Romeo? ¡Romeo! ¡Mondesco! ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo te llamas? ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Campullero! 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 Me da igual. ¿Cómo que te da igual? No me importa nada. ¿Cómo? Que no te importa nada. Yo me enamoro de quien me da la manera. ¿De quien te da la manera? ¡Explicamos! ¡Hola, vos! ¡No os griten! ¡Vosotras os sabráis! ¡Súper! ¡Karen! ¡Que yo te quería ir más! ¡Pero mamá! ¡Escúchame! ¿Un montesco con una capuleta? ¡O Julieta Capuleta o yo! ¡Yo quien está con Romeo! ¡Tú estarás aunque yo! ¡No! ¡Julieta! ¡Haz caso a tu madre! ¡Vale! ¡Puedo te mirar! ¡No! ¡Ven a mamá! ¿Por qué te lo piden los capuletos? A mí nadie me lo ha explicado. Esto lo digo yo. ¿Por qué tienen que odiar a los montescos? Te lo explico y te lo voy a explicar. Los capuletos, tu a la vida, han odiado a los montescos. Y los montescos, han hecho a tu él. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Pero! ¡Se lo dijo! Pues hasta ahora, nadie sabía hacer tal esto. Pues ya estábando, madre Marina. Si ellos se quieren... ¡De prohíbo! ¡Te vuelvo a tres a Julieta Capuleta! ¡De prohíbo! ¡Que vuelvo a tres a Romeo Don Terco! ¡Bueno, padre! ¡Ay, bueno! ¡Sí, ya lo que dejar! ¡Sí, ya no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! William, eres una dramaturga genial. ¡Maravilloso! El conflicto es perfecto. El odio entre dos familias por amor. Pero, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¡El amor es desmayarse, atreverse, estar furioso! ¡El amor es tierno! ¡Es vivo, vivo, cobarde y animoso! ¡Mostrarse alegre y retenoso! ¡Mostrarse enojado y ofrecido! ¡Esto es amor! Y el odio ha probado el odio. ¡Qué bonito es el amor! ¡Muy, Ana! Perdona, pero ¿por qué no nos escribes un poco más de texto? ¡Sí! ¡Eso! ¡Son las últimas amigas de Julieta! ¡Ya ven a... ¡Soy el fin! ¡Ausar! ¡Rosa, pirureta! ¡Pirogeta, rosa! ¡Rosa, piruret! ¡Pirureta! Julieta, ¿por qué tendrás que llamarte Julieta? ¿Y tú, Romeo? ¿Por qué tendrás que llamarte Romeo? Ahora que lo dices Julieta, Romeo es un nombre previsional. Hasta que se me ocurra algo. ¿Y tú quién eres? Es escritora de esta historia. Es Juliana Sestri. ¿Y por qué no nos cambian los apellidos, Juliana? No, 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 no. No me pidas que cambie esta historia, Julieta. Presiento que esta va a ser una de mis mejores hermosas. Bueno, os dejo que tengo que preparar. Veneno, veneno, vuelve, vuelve. ¡Cámbialos los apellidos! Julieta, no te enfares. La Rosa no dejaría de venir a Rosa aunque se llamara de otra mañana. No es verdad. Por apellida que tú, Montesco y yo, Capuleto, creo que mi madre no se me va a llevar de viaje mucho tiempo. Mañana, a las doce. ¡Mucho tiempo! Sí, mañana. ¡Mañana! Sí, a las doce. Mucho tiempo. Mañana a las doce. Mucho tiempo. Mañana a las doce. Mañana a las doce. Mucho tiempo. A las doce. Mañana. Mucho tiempo. Tenemos que irnos de aquí, Julieta. Al amanecer nos iremos. Adiós, Julieta. Adiós, Romeo. Nos vemos al amanecer. Chau. ¿Qué? ¿Qué? Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué fuerte! ¡A lo que nos hemos esperado! ¡Qué fuerte! ¡Si queréis, me lo puedo dar! ¡Y si no, os vais! ¡Que estoy muy despedida! ¡Tu madre decidió adelantar el viaje! ¡Hoy a las doce! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Solo nos queda una hora! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que seguro que tu madre ya viene el cambio! ¡Bueno, Julieta! ¡Te dejamos que te tenemos que dejar! ¡No! 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 un veneno. No me digáis que os lo vais a tomar. No es para mi tica, no es para mí, es para ti. ¿Pero estáis tontas o qué? Bajo la bolsieta, el que se tome este veneno se quedará dormido a los sanos, de manera que todo el mundo pensara que ha muerto, pero pasadas 12 horas te despertarás como si nada, de manera que si me lo tomo ahora, tu madre pensará que has muerto y así no tendrás que marcharte. Vale, tu Marina avisa a mi madre de lo que le ha pasado. Vale, ¿de qué crees que estoy muerta? ¿Y tu patrota? Busca Romeo y cuenta el hilo del engaño. Vale, no te preocupes Romeo. Bueno, Marina, te dejamos que te tenemos que dejar. ¡Beré o no bebé, era de la cuestión! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es para claro! ¡Ay, ay! ¡Ah, que soy un mujer duro! ¡Oh, no, 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 ve! ¡Ah, que soy un mujer duro! 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 ¡Ah! ¡Ah, que soy un mujer duro! ¡Ah! 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 A partir de aquel día, los Capuleto y los Montesco no volvieron a enfrentarse nunca más. Cuenta la leyenda que los cuerpos de Romeo y Julieta desaparecieron ese mismo día. Algunos dicen que los familiares los enterraron en secreto para ocultar su vergüenza, otros dicen que los amaneceres son más largos porque la luna espera en vano a que aparezca Romeo para huir con su Julieta. Pero muy pocos saben lo que ocurrió de verdad, pero yo, yo, sí que lo sé. Pero eso, eso es casi un secreto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!